Diosdado Cabello ha contestado a Iván Simonovis, que unas 24 horas antes le dijo a través de un mensaje de que sabía todo de sus movimientos y le demostró que tenía topos entre su personal. Primero, ¿qué es lo que le dijo Diosdado Cabello a Iván Simonovis? Y segundo, ¿por qué Iván Simonovis pone en riesgo, entre comillas, a gente de su equipo, de su inteligencia, delatando a Diosdado Cabello de que los tiene en su equipo? ¿Es razonable esta estrategia? Sí que lo es y te explicaré todo en este vídeo porque Diosdado Cabello ha hablado, lo vamos a ver y también te voy a desvelar por qué Iván Simonovis dijo esto. Es algo muy sencillo, pero mejor lo vamos a ver después de la intro. ¡Vamos! Así es, recordarás que en un vídeo te dije que implícitamente Iván Simonovis le estaba diciendo a Diosdado Cabello de que tenía topos en su equipo y muchos me habéis contestado. ¿Pero cómo le va a decir esto? ¿Cómo le va a avisar de esto? Sería darse un tiro en el pie. No, que no, que no, que no. Iván Simonovis es muy listo, es muy inteligente y sabe muy bien lo que hace. Y por supuesto, cuando delata algo, no es que lo esté delatando, sino que está compartiendo algo porque ya sabe que Diosdado Cabello lo sabe. Ya sabe que Diosdado Cabello lo sabe. Es decir, que cuando Iván Simonovis habló, habló porque sabía que Diosdado Cabello se había dado cuenta. ¿Y cómo tenemos demostración de que Diosdado Cabello se había dado cuenta? Venga, vamos a ver primero qué es lo que le dijo Iván Simonovis y después vamos a ver la respuesta de Diosdado Cabello y finalmente te diré cuál es el elemento que nos demuestra que todo esto es real y ha sucedido. Mira. Diosdado, esto es contigo. Contigo y el grupetín ese de malandros que te acompañan, ¿no? Granco, Hernández Dala, todo eso bichito. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Te voy a hablar de una de las últimas reuniones que ustedes tuvieron, donde tuviste unas instrucciones y te voy a hablar del punto número 10. El punto número 10 hablaba que eventualmente si era tomada la capital, ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para, bueno, retomar la Caracas. Fíjate que con esto Iván Simonovis le estaba escupiendo en la cara a Diosdado Cabello de que todos los planes de inteligencia que tiene Nicolás Maduro ya están en posesión de la contrainteligencia de Iván Simonovis. Es demostración, está claro. Cuando te dice, yo sé lo que dice a tu equipo y yo sé incluso del punto 10, fíjate con qué precisión, y te lo demuestro diciéndote esto. Este era un mensaje claro a Diosdado Cabello de que la información le había llegado a Iván Simonovis, de que todo lo que tiene ahora el régimen de Nicolás Maduro no le sirve para nada porque la contrainteligencia tiene un plan para neutralizarlo. ¿Por qué? ¿Y a todo esto qué es lo que le ha contestado Diosdado Cabello? Vamos a verlo. Porque no sirve, ¿no? Eric Prince es un mercenario. Un mercenario que contrata gente para asesinar a otras personas. Desataron una campaña en redes, pusieron fecha, como el, ¿cuándo fue? El 16 de septiembre, ¿no era la cosa? Que metieron una cuenta regresiva. Así era, con el año 2000. Se acaba el mundo, dijeron. En el año 2000 se acaba el mundo y la gente preocupada. Llegó el 2000 y el 2001 y el mundo no se acabó. Se buscan un personaje como este, que esperaban recaudar, no sé cuánto fue que ellos dijeron, 100 millones de dólares, algo así. Y resulta que dicen ellos que llegaron a un millón, dicen. Pero una cosa es el que dijo, ofrezco tanto y no dan nada. Y ellos contabilizaron. Un desastre. Que sale diciendo él que no tiene nada que ver, no nos extraña. Así son los cobardes, ¿ves? Bueno, los cobardes son así. Igual ocurre con Simonovic, otro cobarde, que salió también diciendo que él no tenía nada que ver, que lo habían invitado, pues. Como que era una parrilla el invitado. Entonces ahora tiene la campaña que tiene, Simonovic tiene infiltrados los entornos de los... Infiltrado estaba él en su casa. Ahí sí lo tenían infiltrado y no se dio cuenta. No, ellos van a seguir, Melanie. Y no van a poder. Van a seguir. Y mientras siguen consiguiendo incautos, que les den plata, ellos se la roban y vuelven a empezar otra vez. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo Diosdado Cabello dice que todos estos son mercenarios que van a la pasta y no hay nada. Hay que tener la cara de cemento, ¿no? Y hay que ser no solo muy malandro, pero muy psicópata y sociópata para, de cara a la galería, mostrar una actitud y detrás tener otra. Porque sí que el régimen de Maduro está bastante atemorizado y sabe que tenía, ya tenía, una serie de topos. ¿Y de qué sabemos si tenemos la demostración de que esos topos estaban de verdad? Que esto nos lo confirma incluso el periodista Jaime Bailey, que dijo esto en su último vídeo. Bueno, Maduro está enloqueciendo, está enloqueciendo de paranoia. Hoy, Maduro ha despedido a todos sus guardaespaldas, que eran decenas de formidos, corpulentos, desalmados individuos. Los ha despedido a todos. ¿Por qué? Porque ya no confiaba en ellos. ¿Por qué no confiaba en ellos? Porque sospechaba o recelaba que alguno de ellos podría ser un infiltrado y, por tanto, un potencial enemigo. El mismo caso Ocando fue quien dijo y confirmó esto en un post. Aquí, Maduro cambió a todo su personal de servicios y tiene agentes especializados en mantener fuera de sospecha de veneno su propia ropa interior. De acuerdo a fuentes de inteligencia, Maduro despidió hace pocos días a todo su personal de servicios, incluyendo mucamas, cocineros y hasta choferes que le sirven, varios de ellos, por cierto, que han estado trabajando desde hace varios años en ese entorno de servicio y protección del dictador. Incluso el personal de la bandería fue despedido para evitar posibles atentados por envenenamiento de la ropa, que era una de las obsesiones, por cierto, de Fidel Castro, que temía ponerse ropa interior que no fuera adecuadamente revisada porque podría estar impregnada en sustancias tóxicas. Y esto, si nos lo confirma también Castro Ocando, creo que junto con Jaime Bailey, bueno, ya son dos y nos confirman esto. Y esa es la razón por la que Iván Simón Obis pudo permitirse delatar eso, que no era realmente un delatar, era simplemente un compartir algo, porque ya ese despido se había consumado, ese despido se había dado. Esos guardas ya estaban fuera. Entonces, ahí es cuando Iván Simón Obis sí que pudo hablar y demostrar a Diosdado Cabello de que su inteligencia llega incluso hasta los lugares más escondidos y más supuestamente protegidos de Miraflores. Esto nos hace confiar en que realmente la inteligencia, el plan de Simón Obis, es un plan bastante bien surtido, que por mucho que el régimen trata de defenderse, al final consigue como el agua encontrar su vía para llegar hasta muy cerca, muy muy cerca del dictador y que en cualquier momento solo tiene que saltar la alarma, solo tiene que darse la orden y todo puede cambiar, puede hacerse magia, como dice Eric Prince en Venezuela. Así que yo creo que es el momento de confiar, es la demostración de que tanto ya casi Venezuela, como Eric Prince, como Iván Simón Obis, por un lado como María Corina Machado por el otro y fuera, esperando la posibilidad de volver el presidente electo Edmundo González, esa es nuestra baraja de cartas, nuestra escalera real para apostar por una transición en Venezuela que ojalá llegue pronto. Y desde luego, no me dirás que toda esta información, el hecho de que se haya demostrado que la inteligencia puede llegar tan cerca de Maduro, no es una buena noticia que nos hace esperar en que algo bueno pueda pasar y que sea muy pronto. Este es mi vídeo por hoy, cuéntame qué es lo que te parece, si tienes la misma idea, si crees que no, si crees de otra manera, si tienes otra información que puede contrastar esto, en fin, compártela, escriba en los comentarios, tengo mucha curiosidad eventualmente de ampliar mis conocimientos. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un mago.